El mérito de que un jugador llegue al primer equipo, llegue preparado, llegue formado, es gracias a su trayectoria, a todos los entrenadores que ha tenido en la base y que le han ido mejorando, que le han ido puliendo y lógicamente pues en este caso al rendimiento y ayuda y formación que tiene en su equipo, en el filial, tanto por parte de su cuerpo técnico como por parte de sus compañeros. Ese es el éxito y el reconocimiento tiene que ir hacia esa parte.